Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo un alumno puede enviar tareas a través de Teams al profesor que ha creado una tarea para la clase. Para ello, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra pestaña de Teams, pinchar en la promoción que es nuestro equipo y una vez que estamos en equipo, ya sabéis que el profesor ha enviado a la redacción de COVID, pero hay veces que en ocasiones los foros se llenan del resto de los compañeros que están describiendo y por tanto puede haberse perdido la asignación de la tarea. Por ello, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña de tareas que está aquí arriba, la pinchamos y una vez que estamos en las tareas tenemos las asignaturas asignadas. Para ello vamos a ir a la de redacción de COVID, pinchamos y tenemos la opción de poder entregar nuestro trabajo. Ya sabéis que aquí tenemos las rubricas en las que si pinchamos vemos qué es lo que nos pide el profesor, nos pide que tengamos más de una hoja para que sea sobresaliente y que abordemos el día a día de cómo nos sentimos y además enriquezcamos un documento con imágenes. Por tanto, ¿cómo podemos entregar, hacer la entrega? Vamos a ir primero a agregar un trabajo. Pinchamos ahí. Bien, nos deja varias opciones. Una es si lo tenemos en el documento en OneDrive o si lo vamos a hacer de nuevo. Podemos hacerlo en la nube. Este sería hacerlo directamente en la nube y este de aquí abajo es cargarlo si lo hemos estado haciendo en nuestro propio ordenador. Vamos a hacer primero el de la nube pinchando en archivo nuevo y vamos a hacer un documento. Ponemos un nuevo documento Ovid alumno XXX y adjuntamos. Vale, una vez que lo hemos adjuntado lo que tenemos que hacer es editarlo. Que bien, lo podemos abrir desde los tres puntos y abrir en Word Online o pinchando directamente encima. Así que la mejor opción es pinchar encima. Como está en blanco, para editarlo tenemos que irnos aquí arriba que tenemos en este editar documento y tenemos que editarlo al escritorio o al editar del explorador. Nosotros pinchamos en editar en el explorador. Una vez que nos hemos documentado sobre el artículo que queremos escribir o hemos estado escribiendo, yo voy a haceros aquí un texto ejemplo. Es un texto aleatorio que se coge y ya lo tendríamos puesto dentro de nuestra nube. Por tanto, ya sabéis que se guarda automáticamente. Cerramos. Vale, una vez que se ha cerrado este documento ya está editado. Lo podemos ver. Si pinchamos vemos que está editado. Entonces volvemos otra vez a la zona de tareas y tendríamos simplemente que entregarlo. Vamos a hacer otro ejemplo de cómo enviar otro artículo otra redacción de otra manera. Pinchamos otra vez en agregar trabajo. Bien, hemos utilizado antes la de archivo nuevo. Ahora vamos a irnos a la de carga desde este dispositivo. Pinchamos. Vamos a donde tengamos guardado el documento que hemos creado para esta tarea que es, por ejemplo, tarea del COVID. Vamos a abrir. Ya está cargado y pinchamos en listo. Y ya tendríamos las dos tareas. Una la hemos hecho directamente desde el navegador y la otra la hemos subido desde nuestro ordenador. Podríamos enviar todas las tareas que queramos y por último solo tenemos que hacer la entrega. Pinchamos en entregar. Vamos a hacer una divertida animación. Ya está entregado. Ahora el profesor tendrá que corregiroslo y vamos a ver cuando lo corrija qué es lo que ocurre. Bien, y ahora si entramos en la pestaña de tareas que estamos ya puestos porque está marcado aquí tendremos que está asignado todavía una tarea sin haber hecho y en completado está la tarea que ya hemos mandado nosotros y que posiblemente haya corregido el profesor. Por tanto, vamos a entrar ahora para ver si está corregida. Bien, en comentarios tenemos aquí ya el primer comentario en la que nos dice el profesor que lo tienes corregido y volver a entregar es en el caso de que el profesor ya lo devolvió y en caso de que haya que volver a hacer algún tipo de actuación para corregir la tarea. En este caso vamos a probar a ver qué tenemos y para saber digamos qué tal le ha parecido la redacción al profesor pinchamos en rúbrica de redacción. Bien, entonces tenemos en el texto le ha parecido que está bien porque tiene una hoja y en la profundidad del tema parece que has abordado el día a día y cómo te sientes. Se puede haber mejorado haber puesto el texto más largo y haber abordado y haber puesto alguna imagen como en manera enriquecedora. Bien, una vez lo podemos cerrar lo tenemos y si necesitamos entregarlo otra vez volver a entregar. Muchas gracias y espero que os haya servido de ayuda este tutorial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!